¿Qué es el día de hoy? Bueno, a todos los periodistas, quería decirles un muy feliz día, que realmente lo disfruten. Y aprovechemos este día para reflexionar, porque estamos en un momento de mucha crispación, de mucha disputa, de un nivel de agresividad para con el periodismo. Lo vimos el otro día en esta manifestación que agredieron a algunos periodistas. Lo vemos en constantes cuestionamientos desde el gobierno a algunos periodistas con nombres de Bellido, medios. Yo creo que eso no es bueno. Creo que por sobre todas las cosas, en una democracia tenemos que defender a muerte la libertad de prensa. Así que bueno, yo valoro mucho lo que ustedes hacen. Valoro mucho que lo hagan con la mayor libertad posible, con total libertad. Y que tengan muy, muy feliz día.